3, 2, 1, tiempo Les digo cuantos tiros, encajo a cada uno Después lo como como desayuno Ni a palo me quedo perseguido Estás perseguido pero estás último Este no entiende, rapea y lo hace pésimo El titular arranca El titular es que hay un muerto en esta plaza Porfa póngale una placa De todas formas no lo entiende Es la del Valencia no del Barcelona Si este tipo muere es la única forma de que lleve el corona No lo entiende, este se te enciende y te detona Ey yo my nigga, esto es simple Te persigue como en Pamplona Es impredecible, voz impercebible Ey yo my nigga, el pencil que te escribe Este pibe nunca lo consigue No sos inescuchable y no solo por tu mente Por todo lo que habla y también por ser hater Acá no hay titulares, acá ninguno se vende Y si no hay titulares, ni siquiera suplentes Mi mierda es fresca, nadie se vende Todos te la ofrecen, gratis por supuesto Ustedes quieren un puesto y nadie lo ofrece Si quieren váyanse a otra parte porque acá no hay eso Mi mierda es fresca, la tengo en los huesos También en la sangre y el ADN intacto en eso Mi mierda es fresca, te la ofrezco Digo siempre lo mismo porque es así en mi cerebro ¡Cambio! Inescuchable cual de mi lo vato Cualquier MC que hable de mi lo mato Pobre rapper que entra en Neri Que fácil pa' mi porque yo partí mi contrato No necesito, hermano sigo invicto Ustedes sin vitro Hermano yo te rapeo sin filtro Dijiste en la dark que pa' entenderte hay que leer dos libros No los necesito, hermano, ya me los leí todos ¡Última! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Entro con el Chess Hermano, venís con la de Valencia pero vengo con él Sonamos real y deportivo a la vez ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Va Sanchez y Jok! ¡Un aplauso para todos los gritos!